hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como están espero que anden todos bien por aquí estoy con la fortuna que está haciendo una que es lo que es fortuna que es lo que es que es lo que estoy haciendo para ti para escuchar a todos hola yeh, ahí están muchos chihuahos, fortuna yo tengo que hacer una pregunta antes de seguir con esto tú conoces al discurso, no te vienes ¿y el Dany? ¿cómo estás? aquí tú sabes, tranquilo esperando que llegue a las 5 porque suelta muy picante mira mi gente, loco es la que yo soy tan bueno echando bici no, tú lo pierdo todos los días yo lo pierdo todos los días verdad? 5 y 6 y 7 pero recoge 10, pero pierde 6 y recoge 10 ya que tú estás haciendo un cuadro, la gente dice ¿cómo tú lo mides? la pregunta yo lo mido así y así ¿ahí tú te das cuenta que queda derecho? y con el hilo la mido hasta ahora que este es el mismo tamaño exacto, así es que yo la mido con el hilo ¡Arribale! ¡Mira! ¡Ah! ¡Las mucho! ¡Mira! 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 ¡Mira, chile, chile! ¡Pero chile, chile, chile que está! ¡Ay! ¿ya hablás de chile o qué pasa? ¡Echale, chile! me gusta la del cago al Jenson a Jenson le gusta la del gas porque son grandes y negras Jason le dio un ahí sí, ahí sí ahí sí, jay, ahí sí búscala, chile búscala, búscala búscala Él la vamos a echar ya, ya está arriba, ya, ya está arriba, se salió. Va a caer lejos, loco, mira chulo dónde viene. Va a caer lejos, se la vamos a echar el mismo, se la vamos a echar el mismo. Agárrala esa, Fortuna agárrala. Se le salió, le están mandando la roja, viste. Ahí sí, ahí sí, la vamos a echar el mismo, ya, se le salió. Ahí se le salió, mentira, ahí, 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 ahí es muy lejos. Oye, es lo que tenía que jalar a él, el gajo. Es que por eso es que se la... Ahí, se le enredó, ahí, se que... ¡Buuu! Y se la llevó, y se la llevó, ¡oh, se le salió! ¡Ya! 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 ¡Dame esa, venga, pecha guiso! ¡Eso! ¡Eso la va a llevar, se la va a llevar! ¡Dame esa, pecha guiso! ¡Uu! ¡Hubbryn volando chichigua! Es su papá, eh. Cuidado por su papá. Es algo, jajaja. Olha, jajaja, jajaja. Mírala ahí. ¿Qué le haces, Erwin? Qué? a ver que ya ahora me la han quemado todita que nos queda esperando que venga el adelante yo le he perdido todita bueno se la va a quemar la mocho agarra la roda y la que más agarro se enredaron la mocho ya la llevo hola gilet ah hola que se mocha y caigo para acá ahora estamos grabando unos guisos desacatadisimo se va esa negra se va esa negra ay se va esa negra con gilet ay que no la que casi le ay no le paso la gilet ahora si ahora si ahora si ahora si se la vamos ya se la vamos ya no le paso la gilet ya le estamos mirale donde viene 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 Espérate que esta es mía Dame una onda Dame una onda Porque yo lo estoy Yo estoy tranquilo Dame la la Chino que es Chino Go fe Llegó la del guiso mi gente Si si Bueno mi gente Llegó la del guiso Toma Dani Bueno encontramos Agarramos una Que malo Ahora si Con cual es la bola Allá Estamos aquí Gua 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 Diablo mochan Se la mochan a Bolivar Se la de Bolivar Se la de Bolivar Se la de Bolivar Esa es la de la Fortuna Ay se la mocharon Se la de Bolivar Es cayendo que va Se armó el ladero como Si miren esa transparente Se llevó esa roja Se la llevó chulo esa Ya le puede ser enganche porque esta muy lejos Gente son como las 6 de la tarde Las 6, las 6, las 6 Y miren como esta el cielo Llenos chichibones Llenos chichibones Llenos chichibones Llenos chichibones Y ya Daniel Mangola Ve Para el Real Guiso Tenemos que llevarnos porque yo necesito una pecha de guiso Dígale Daniel Ya este sabe Pero hay pila de chichibones Pero hay pila de chichibones Miren para allá muchísimo Ven por ahí Por aquí también hay muchísimo Mira ahí Se había partido Se fue esa la mochó Otra vez igual que ahorita La mochó No La mochó al final Ahí está Al final la mochó No se la mandando La mochó no se la mochó No se la mochó Ella lo va forn щand ¡ MIDONLE! ya tú sabes en la bolita ya mimo ay ay a daniel dale a que este monte este monte a que hay nada mucho se está montada ay 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 la manda para allá ay mi madre que picante casi casi loco si se agarra un pernillo para eso pero hay tantas chichiguanas, no están echando que hizo ahí cuidado si te la dejas llevar no le digas que jale, que ahorita jala de más él tenía que decocotar, se le acabó de decirlo ahora, jala el paso para que le pase la gillet ahí, ahí, al pasito, al pasito, te montaron otra, ríale, ríale, ríale mira como se la tiene, mira como se la tiene jala, 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 que como quieras te la van a quemar ya, te la quemaron ya ya te la quemaron, diáble claro que no tenía más hilo para ríale ya va a volar esa chiquita la decocotar esa, Daniel jala el pasito búsquenla, búsquenla vamos a echar la otra, mira como las otras están bajando ya vamos a echar esto también búsquenla, ahí, 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 de la que te salvó esa díale, que muchos locos, les digo vamos a echar